Y hasta aquí este perro cantando Y hasta aquí el perro vacilando Y hasta aquí el perro en sí Y hasta aquí el perro en sí Y hasta aquí este perro cantando Y hasta aquí el perro vacilando Y hasta aquí el perro en sí Y hasta aquí el perro en sí Y que como todo se toma unas chelas A veces solo, a veces con nenas A veces hay paro, a veces apenas A veces pa' whisky Otro día pa' bien la música vibración Corre por las venas Ponte atento para las antenas Prende la rocola, échale moneda Sonido a reggae Conmisión completa Todo está mal No sé cómo veas Tarto de evitar Siempre los problemas para mis andas Sobre cuatro ruedas Eso es mi visión Y hasta aquí este perro cantando Y hasta aquí el perro vacilando Y hasta aquí el perro en sí Y hasta aquí el perro en sí Si yo tengo ganas salgo un rato Clases yo no doy No me creo tanto Lo que a mí me importa Es pasar el rato por buenos amigos Es que me levanto por esa mujer Con sus ojos claros Todo pa' la suerte Aviento los lados Aunque a veces siento en el pecho gardo No soy ni más ni menos Pues como lo entiendo Con el pensamiento Corto yo el viento Sería una mentira Decirte que no miento Esta es mi verdad Yo no cuento cuentos Para que lo sigo Ponte bien atento Y hasta aquí este perro cantando Y hasta aquí el perro vacilando Y hasta aquí el perro en sí Y hasta aquí el perro en sí Y hasta aquí este perro cantando Y hasta aquí el perro vacilando Y hasta aquí el perro en sí Y hasta aquí el perro en sí El perro en sí El perro en sí El perro en sí